Fueron alrededor de 900 los estudiantes que participaron en esta feria de carreras donde más de 60 presentadores hablaron acerca de su trabajo, desde departamentos de seguridad, de la ciudad de Hidalgo, hasta diseñadoras de moda. Si ahorita a lo mejor no saben qué hacer saliendo de sus vidas, gradándose de la prepa, para que si gustan enfocarse en la carrera de bombero, explicarles de lo que es la academia, lo que es nuestro equipo, lo que hacemos las 24 horas al día cuando estamos trabajando. Tuve el honor de participar en esta feria y hablar de cómo es que los medios de comunicación trabajan frente y detrás de cámaras. Incluso algunos de los estudiantes tuvieron la oportunidad de ser reporteros por un día. Tenemos este evento para que ellos no solamente estudien en el salón, pero también que lo vean en la vida real y cómo va a ser en el futuro para ellos, si es la carrera que escogen. Para los estudiantes de la preparatoria Hidalgo Early College, fue un evento donde además de disfrutar, aprendieron de las diferentes carreras disponibles y lo más importante, que continuar con su educación los ayudará a obtener el trabajo que desean. Me gusta porque aprendo más de diferentes carreras que me gustaría en el futuro. Me gusta porque nos da experiencias y nos enseñan de diferentes cosas. La directora de este plantel educativo agregó que planean continuar con este tipo de eventos que promueven la educación avanzada. Denise Alinas, Noticiero, Telemundo 40.